Salve, ovnis. Hoy me gustaría juntar varias de mis pasiones para hablaros, aunque fuera un poco por encima, sobre la relación delicada que tienen la historia, la arqueología y los videojuegos. Si a más personas como a mí os apasionan estas disciplinas, y bueno, el videojuego, que es una creación cultural y personalmente lo considero como un arte, aunque no tengamos un ciudadano Kane del videojuego, parafraseando a Dayo Dayo, te queremos, no te es mi senpai. Lo primero, recomendaros que si queréis saber un poco más sobre qué es la historia, tenemos varios videos en el canal dedicado a ello, pero creo que lo que más le cuesta la peña entender es la arqueología. Fue mi vocación durante mucho tiempo y sigue apasionándome, pero me toca morderme la lengua mucho cuando la gente que no se calla tiene que soltar, ¿Es eso de los dinosaurios, no? Y mi mente se debate entre el ¡Cállate, puto tonto, que eres tontísimo, joder! Y contestar simplemente riéndome por fuera mientras lloro por dentro. En fin. Definiendo de manera sencilla qué es la arqueología, es la ciencia que intenta proporcionarnos una fuente material para el estudio, descripción e interpretación de las civilizaciones antiguas, siempre tomando en cuenta el contexto en el que se encuentran. Por lo tanto, a no ser que los dinosaurios tuvieran una civilización secreta de reptilianos, que se la pondría dura a los de Ancien Aliens, no, no desentierran dinosaurios. Esos son los paleontólogos, un saludo muy fuerte a Paco Zoico, os dejo su canal en la descripción. Y para ampliar información sobre arqueología de una manera más amena, tenéis otros canales más especializados, como el Arqueóloga Inocente y Puto Miquel, que son buenos divulgadores y creo que su contenido os puede molar. Cuando llegué a este punto, mientras escribía el guión, me preguntaba cómo enfocar bien el tema, y claro, no es fácil. Porque te puedes enfocar en varias cosas, las mecánicas, la ambientación, lo que aportan al conocimiento de estas materias, y bueno, quería acotarlo un poco más, así que me limitaré a un pequeño picoteo en todos estos apartados y recomendaré algo de bibliografía y vídeos. A nivel de mecánicas, hay muchos juegos que se basan en un proceso de lectura de fuentes, novelas y demás cosas in-game para aprender sobre el videojuego. Por ejemplo, tenemos los Dragon Age, tenemos la saga The Elder Scrolls, y otros muchos juegos más que seguramente os vengan a la memoria mientras yo digo estos. Yo creo que ya os hacéis una idea. Te dejan por el mundo libros tirados a la espera de que tú los leas y ampliar el conocimiento histórico que a nivel de gameplay se conoce como lore, gracias al señor Batividia, que es un término que se vendría a traducir como conocimiento popular. Gracias a esto surgieron los vídeos que más me gustan ver, que son los de Loreplay, o también conocidos como viciadas para averiguar la historia detrás del videojuego. También podríamos considerar que las conversaciones con NPCs sería hacer parte del trabajo del historiador, porque no todo en historia son las fuentes escritas, ya que conforme nos acercamos al siglo XX, tenemos muchísimas fuentes orales de vivencias personales que nos sirven para encontrar el hecho detrás de las realidades que cada uno vive. Aunque claro, en este caso es demasiado sencillo, ya que los NPCs no suelen mentir o blanquear sucesos que viven. O si lo hacen, te das cuenta inmediatamente porque tú lo vives dentro del juego, no es como algunas grabaciones sobre sucesos como las dos guerras mundiales en el siglo XX, que ya sabes que el propio relato personal esconde una mentalidad concreta y a veces es difícil de captar. La ambientación y la arqueología del videojuego me resultan fascinantes. Cuando empecé a darme cuenta de que otra manera de contar historias era posible fue viendo Dark Souls. Siempre la ambientación y el escenario habían sido importantes para entender el mundo, pero no del mismo modo. Si tú ves un Castlevania y ves las calaveras, los muros de un castillo y demás, automáticamente tu mente sabe dos cosas obvias. Uno, que estás dentro de un castillo. Y dos, recuerda la novela de Drácula de Bram Stoker o cualquier otra adaptación que hayas visto. En fin, para el caso es lo mismo. Sabes de qué va el meollo del asunto, pero no es lo mismo ante obras más complejas y abiertas en la interpretación como son los Dark Souls, en los que no hay historia como tal. Como se ha dicho una y mil veces, te cuentan el mito de la creación y te sueltan en el mundo para que vayas atando cabos por tu cuenta. Si no, solo eres un títere que va del punto A al punto B, pasando por la ruta X y matando jefes finales. Si te paras a ver el escenario, te encontrarás detalles que te cuentan que allí ha pasado algo que quizás todavía no sabes, pero en un futuro, leyendo descripciones y haciendo misiones secundarias, averiguarás el porqué de ese detalle en el mapa, más que solamente para ambientar. Como dijo Indiana Jones muy bien en la película de La Última Cruzada... La arqueología busca el hecho, no la verdad. Si es la verdad lo que les interesa, el Dr. Tairi da filosofía en la clase del fondo. Olviden toda idea acerca de ciudades perdidas, viajes exóticos y agujerear el mundo. No hay mapas que lleven a tesoros ocultos y nunca hay una X que marque el lugar. El 70% de la arqueología se hace en la biblioteca, investigando, leyendo. No podemos tomar la mitología al pie de la letra. Que ojo, que también el personaje de Indiana Jones ha influido negativamente en la visión popular que existe sobre el arqueólogo, afectando también al videojuego. Ya que si vamos a un MMORPG más conocido por todos los jugadores como es World of Warcraft, podemos ver como la labor del arqueólogo o la habilidad de arqueología se centra en una mecánica de encontrar tesoros ocultos, lo cual a su vez nos retrotrae a otras figuras de la arqueología vinculadas al siglo XIX. En el siglo XIX, aunque podríamos poner más casos, tenemos a Arthur Evans y Henry Schliemann, que respectivamente descubrieron las ruinas del Palacio de Nosos y lo que pudiera haber sido la antigua Troya, que luego se descubrió que la Troya histórica estaría varios estratos más para abajo del montículo que encontró Schliemann. Estos arqueólogos románticos del XIX se movían con el ímpetu de descubrir un misterio de la historia de la antigüedad, muchas veces proyectando sobre ellas ideas un tanto personales, bañadas en lo que se conoce como orientalismo y romanticismo, ya que idealizaban el pasado de manera muy épica. Y lo podemos ver en la recreación que se hizo del Palacio de Nosos, que hasta incluso en el parque temático de Terra Mítica la pudimos ver. Sobre la relación entre las ruinas y la imagen de la arqueología en el videojuego, os dejo un vídeo de puto Miquel en la descripción que creo que lo hizo bastante bien. Y bueno, niños, ya sabéis de dónde sale la imagen del arqueólogo como descubridor de tesoros, más cercana a un saqueador de tumbas que a lo que hacen verdaderamente. Por último, me gustaría hablaros de la relación sobre historia y videojuegos para crear el imaginario colectivo sobre el pasado. Existe gente más estudiosa de estos temas, como por ejemplo, qué sé yo, podría hablaros de Alberto Venegas, que ha escrito numerosos artículos al respecto. Os dejo su cuenta de Twitter en la descripción y del proyecto de investigación, historia y videojuegos para que podáis documentaros un poquito más sobre este tema. Actualmente tenemos casos más cercanos, como pueden ser las últimas entregas de Assassin's Creed, que son Origins y Odyssey, que además cuentan con un apartado de exploración en el que puedes explotar todo el contenido divulgativo del juego. ¿Cómo? ¿Sí? Me dicen al pinganillo que nuestro colaborador Bernat quiere decirnos algo, por favor. ¿Qué aporta Assassin's Creed al tema de los videojuegos y la historia y la arqueología? Pues podemos hablar aquí de un turismo histórico y arqueológico completamente interactivo. A partir de Assassin's Creed 2, pero sobre todo a partir del Brotherhood, puedes, al mismo tiempo que realizas la trama, explorar todo un mundo abierto en el que se recoge todas las curiosidades históricas de la época, o al menos se intenta. Cuando tú estás en Assassin's Creed Brotherhood, te recorres las calles de Roma del siglo XVI y puedes estudiarte los edificios y demás elementos arqueológicos y arquitectónicos de la Roma de los Borgia. Es una idea genial a la hora de incentivar a la gente a estudiar historia. De hecho, tanto Remus como yo os podemos hablar de un montón de personas que entraron en la carrera de historia y nosotros nos podemos incluir diciendo que uno de sus videojuegos favoritos era la saga de Assassin's Creed. Es más, ahora mismo hay personas que están realizando el doctorado y que afirman que lo que les llamó la atención, lo que les dijo que tenían que dedicar su vida a estudiar la historia fuera saga de Assassin's Creed. Yo he tenido compañeros que me afirmaban que Assassin's Creed les había incentivado a dedicar su vida a investigar historia. Bien es cierto que a lo mejor esas personas leerían de pequeño los cómics de Asterix y Obelix, verían la película Gladiator, a lo mejor se interesaron por las de Indiana Jones. Yo he conocido a uno que sentía una fascinación por la historia del Titanic brutal, te podía decir cualquier detalle de eso, pero muchas personas también nos detienen en las típicas conversaciones de bar que se interesaron por la carrera de historia por este videojuego. Eso, y también porque se vieron muy interesados por las ciudadanas con capuchas super molonas. Pero seguro que la imagen histórica que muchos más jóvenes que tiran hacia la trintena y empiezan a verse canas tenéis sobre la Segunda Guerra Mundial, por poner un ejemplo ya que lo he nombrado antes, se basa en los juegos de Call of Duty más antiguos o otros como el Hearts of Irons. Ojo, que no digo que esté mal, porque si logra que te interese sobre temas históricos, al menos eso que ganamos todos, pero os recomiendo que busquéis un poco más allá del videojuego, porque está claro que algunos de los sucesos que allí se puedan narrar no cuentan con la calidad que podría tener una narración histórica más compleja. Claro, es una narrativa para el videojuego. Y bueno, en fin, este tema espero que no se os haya hecho muy largo, pero también podría expandirlo más en algún directo con nuestro colaborador Bernard Sande. Y es que no quiero tampoco cansaros y saturaros de información en un primer momento, ya que este video es un tanto introductorio. Hasta aquí está bien por hoy, y si tenéis más dudas os invito a dejarlo en la caja de comentarios, hasta incluso poneros en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter e Instagram que pongo aquí en pantalla. Un saludo a todos y recordad... ¡Que no desenteráos ni osorios, joder! ¡Que no desenteráos!